Hola, ¿qué tal? Seguimos en esta cobertura especial desde Paraguay. Seguimos acá en el Comité Olímpico de este país. Acá está llegando una serie de delegaciones que están reunidos en un diálogo urgido con una serie de temáticas y que, por supuesto, Nicaragua siempre está sobre la mesa. Me encuentro en este momento con el opositor Juan Sebastián Chamorro, analista y economista también. Juan Sebastián, hay mucha expectativa, por supuesto, por esta resolución, que se entiende va a ser más firme y contundente contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nosotros ayer hacíamos una serie de entrevistas con diferentes diplomáticos, autoridades de gobierno, por supuesto, también acá de Paraguay. Yo consulté, por ejemplo, al ministro del Interior, acá, Enrique Riera, y él manifestaba algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que él llamaba o exhortaba a la comunidad internacional a ejercer más presión contra el régimen porque considera que las resoluciones son buenas, pero que no son suficientes. Llamó a la unidad, a la comunidad internacional, para hacerle frente a la situación de Nicaragua. Y esto llega en momentos bien complejos también para la oposición nicaragüense, porque sabemos de la fragmentación que hay, que no se ha logrado conciliar una unidad como tal. ¿Cómo le llega a ustedes este llamado, este, como dicen, espaldarazo que llega desde afuera cuando la misma oposición tampoco se ha puesto de acuerdo? Bueno, aquí está la oposición nicaragüense unida en la acción. Estamos un grupo de más de 25 a 30 opositores. Yo vengo en representación de la Concertación Democrática Monteverde, pero no somos la única organización que está acá. Acá hay partidos políticos, hay defensores de derechos humanos, hay movimientos estudiantiles, movimientos juveniles, organizaciones de la sociedad civil. Y todos estamos dándole a la comunidad internacional un mismo mensaje. Nicaragua es una gran cárcel. En Nicaragua se violan todos los derechos que uno se pueda imaginar. Y estamos haciendo este mensaje desde el punto de vista también personal. Todos los que hemos estado acá, los medios de comunicación incluso, han sido víctimas de todas estas violaciones de derechos humanos, de derechos a la libre expresión, a la libre prensa, encarcelamiento, acoso, destierro, confiscaciones, desnacionalizaciones. Todo este conjunto de violaciones las estamos presentando para decirles que esta resolución es contundente, es unánime, que creo que es lo más importante. Llegó cerrada ya a la Asamblea General, lo cual significa que hay un gran nivel de consenso al respecto. Y lo que está diciendo el ministro es precisamente lo que estamos viendo ahora hacia adelante. ¿Cómo cada uno de los países, Paraguay incluido, puede trabajar efectivamente en, y lo dice la resolución y para mí es lo más importante la resolución que le está mandatando a los países? Miren, hagan lo que pueda estar en su alcance, en su política exterior, en su filosofía de diplomacia, en su presión internacional a buscar soluciones a los problemas que tiene Nicaragua. Presos políticos, libertades y todo ese tipo de situaciones. Justamente esta postura y ese llamado que hace la misma resolución de la OEA, su, como dicen, texto escrito original, no debería también significar como una especie de reflexión para la oposición, para también ustedes buscar un acercamiento, un diálogo, y que de esta manera la misma presión de la comunidad internacional llegue con una oposición más sólida para hacerle frente a la dictadura. Creo que están viendo un posicionamiento de los nicaragüenses bastante contundente, bastante sólida, en el sentido de que estamos enviando este mensaje de violaciones a nuestros derechos, pero que también son violaciones a los derechos de todos los nicaragüenses, de la nación completa. Por eso les decimos, Nicaragua es una presión generalizada y tenemos que buscar la presión internacional, y eso es precisamente lo que estamos haciendo, hablando con embajadores, de manera bilateral, para que en sus respectivas delegaciones, en sus respectivas cancillerías, efectivamente trabajen por la democracia nicaragüena. ¡Gracias!